Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, unas pequeñas historias con Sakura y Sasuke. Donde veremos la gran pareja que hacen. Pero sin más disfruten del vídeo. Gracias por ver el 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 vídeo. Yo tengo mi M4. Sí, la esquina. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias.